Y esta podría ser la última oportunidad para meter un gol. Está a las segundos de quedarse con un triunfo histórico. Buen centro al área, dispara al arco. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué manera de lograr el empate! Ahora sobre el final del partido en el momento justo. Enorme el goleador. Agarró ese rebote en el área y la tomó para meterla en el arco. Perfecto lo que hizo. Siguió atento a la jugada y madrugó a todos. Son los últimos minutos y el partido está empatado de nuevo. Aplausos para el equipo por seguir buscando el gol y no darse por vencidos. Ahora, ¿cuál de los dos anotará el gol de la victoria? Barclay. Henderson. ¡Qué bien lo vio! ¡Le da de ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡No lo podemos creer! ¡Es gol! ¡Es vibrante! ¡Es édito! ¡Es apasionante! ¡Gol! ¡Aplaudan, aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir. ¡Un gol sencillamente espectacular! ¡Qué bien hizo la pausa para no quedar enganchado. Estaba perfectamente habilitado. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo sus errores infantiles en la mitad de la cancha sabiendo cómo maneja la contra este equipo. ¡Qué bien lo vio! ¡Te lo vio! ¡Aplaudan, aplaudan! ¡Aplaudan! ¡No mira el reloj! ¡No mira el reloj! en este caso, si quieres un segundoue por aquí es un video se ha hecho una historia de un segundo, si quieres ver jemanden si es lo que quieres es básicamente esta edición de laximación del club y una temporada en el tercero